¿Qué se siente tener una mansión a costa del dolor de tanta gente? ¿Qué se siente tener un corazón que envenena las almas y las mentes? ¿Qué se siente por un instante ser la atención de un pueblo televidente? ¿Qué se siente llegar a conocer tan a fondo el papel de delincuente? ¿Qué se siente dormirse y al soñar solo ver hospitales con pacientes? ¿Qué se siente violar siempre la ley y quererte pasar de inteligente? ¿Qué se siente saber que en un lugar hay un niño quedándose inconsciente por pastillas que acaba de tomar, por la hierba que tú y tu gente venden? ¿Caro lo vas a pagar muy caro? Te lo digo compañero Hay delitos que son peores que los que son por dinero ¿Caro lo vas a pagar muy caro? Te lo digo compañero Y los que sean como tú y los que contigo fueron Y los que te dieron órdenes y los que te obedecieron ¿Caro lo vas a pagar muy caro? Y si no es conmigo va a ser con Dios Fíjate lo que te digo porque saben perfectamente lo que están haciendo ¿Qué es lo que no lo vas a pagar muy caro? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.